Un gustazo, un gustazo tenerte por acá. Vas a debutarnos por acá en los SESLAND. ¿Cómo te sientes con eso? Súper contento. Para mí, pues, siempre va a ser un honor apoyar a la juventud, apoyar a las cosas nuevas que están surgiendo y a pasarla bien. ¿Qué te parece todo el ambiente que está viendo en el Auditorio Nacional de México? Increíble, ¿verdad? Increíble. Es muy lindo ver cómo la gente se une para... no solo para cosas de música, sino para cosas también que marcan la cultura y esto es una de esas cosas. Pues va a ser una locura. Yo sé que el Auditorio se va a volver loco cuando ya estés ahí arriba del escenario. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, también por venir a la alfombra. Y estamos ansiosos de poder escucharte. Muy, muy guapo, muy guapo. Pásale. Y me parece que ya estamos...